Acción sin límites, experiencias únicas, ejemplos a seguir, llega otro capítulo del radioteatro más exitoso de la radiofonografía argentina, historias de vida, a continuación, en cuáles, previously, en este radioteatro. Ay, no puedo parar de mirarlo, es increíble. Sí, yo también. Estoy hipnotizado. Se rió, se rió, me parece mío se rió. Sí, sí, era una media sonrisa, sin duda, su primera sonrisa, un aplauso. ¡El primer año de Sandrito! Porque vivimos a 30 cuadras y tardaron 4 horas en venir. En un momento me hinché las bolas de cuidado del asado en la parrilla y el perro se morfó a la mitad. Pidamos empanada. Ay, perdón, papi, es que tardamos más de lo que pensábamos. Es que a Sandrito le dan auses el auto. Ay, qué vomita y listo, qué tanto quilombo, los bebés vomitan, ¿eh? El primer año de Sandrito. A ver si se dejan de huevas y llevan a este chico al médico ya. Sí, sí, es verdad, esto es una urgencia. Larisa, no hay tiempo que perder. Agarra el cochecito, el alefantito de pelucha, el zonajero, la matita, la mamadera, el librito con dibujo de animales, pañales, alperdito de pelucha, la jirafita de pelucha y vamos. ¡El primer año de Sandrito! Trabajosamente, Larisa y Febo cargaron todos los bártulos en el auto y se dirigieron con Sandrito lo más rápido que pudieron a una sala de emergencia cercana. Al llegar ahí, conocieron a Enrico, un padre que les haría cambiar por completo sus perspectivas acerca de la crianza de un niño. Permiso, permiso, déjenos pasar. Es una emergencia. Cuidado, Larisa, cuidado, se te cae el alefantito de peluche. Guarda, permiso. Vengo perdiendo peluches desde que bajamos del auto, Febo. Mañana compramos más. Vengan acá, tomen asiento que hay lugar mientras esperan que los atiendan. ¿Qué? ¿Esperar? ¿Esperar? No, 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 eso no va a pasar porque mi hijo está llenando hace rato. No, no, es como si le dolió el oído o algo así. Ay, necesita atención urgente. Padres primerizos, ¿no? Yo les aconsejaría calma. Hace tres horas que llegué y todavía no atendieron a nadie. Mi hijo es ese coloradito que delira de fiebre por los pasillos. ¡El fin del mundo se acerca! ¡Busquen su paraguas! Ese es el mío. Ah, ¿está delirando de fiebre? Eso me deja más tranquilo. ¿Por? Sí, porque hace un ratito me apretó una teta. Creí que tal vez era un mini degenerado, pero se ve que no sabe lo que hace. ¡Para aguas, para aguas, para todos, para aguas! Creo que es hora de que lo atiendan. No comprendo, Enrico. ¿Cómo puede ser que estés tan tranquilo entonces? Soy viudo, padre de seis hijos, el mayor de doce años, el menor de meses. Estoy curado de espanto, ya nada me asusta. Morirse no se va a morir, así que, ¡qué delirio! ¡Seis hijos! ¡Ay! ¿Y no se te descontrola todo? ¡Mira yo cómo estoy! Con seis pibes todo se vuelve un caos. De hecho, ya ni me acuerdo si traje a este solo a la clínica o vine con uno más que ni sé dónde está. Perdóname, perdóname. ¿No es una barbaridad de eso? Es que todo el día subiendo y bajando, pendejos del colectivo, del tren, hace que uno se confunde y deje pibes por el camino. No es tan grave, es como un mozo pifiando el pedido. Póngale. Ah, perdón, me presento. Enrico Kirú. Un gusto, un gusto. ¿Sabés qué, Larisa? Viendo con la calma cómo se toma todo Enrico, estoy empezando a creer que por ahí nos excedimos en cuidados para con Sandrito. De verdad, mirá que parece que Enrico no es la mejor persona de la cual aprender, ¿eh? ¡Se vienen los castores! ¡Estamos perdidos! Vomitó sangre otra vez. Yo creo que algo de razón tiene, estamos siendo tremendistas, Larisa. Es momento de que aflojemos un poco con la histeria a la hora de creer a nuestro Sandrito. Vámonos. Aquel encuentro sería revelador para Febo y Larisa. Comprendieron que tal vez las cosas podían tomarse con un poco más de calma. Sin embargo, también se dieron cuenta que Enrico había llevado esta filosofía al extremo cuando lo alcanzaron a él y a su hijo de regreso a la casa. Muchas gracias por habernos traído a esta casa, son muy amables. No, no, de nada, nos quedaba de paso. Y además a Sandrito ya le dieron algo, está mejor y se durmió, así que no hay apuro. ¡Oh, qué bueno! Ahí está el hijo que creía haber perdido en la clínica. Allá está, tajeando los sillones con un cuchillo, así que todo bien. ¿Quieren pasar un ratito? ¡Ay, sí! Un segundo nomás, tal vez un cafecito rápido. Hogar, dulce hogar. Siéntense donde puedan. Saquen ese nene del sillón y pónganlo en el piso. Total, está dormido o desmayado. Lamento decirte esto, Enrico, pero la cosa se te desmadró, ¿eh? No, contame algo que no sepa. Miren, criar hijos es como tratar de resolver las seis caras del cubo mágico. Por más que tratemos, la mayoría vamos a fracasar y a hacerlo para el culo. Así que relax y que salga lo que salga, ¿no? Ay, me parece una táctica pésima, Enrico. Tus hijos viven en un estado de semisalvajismo. Mirá ese, comiendo carne picada cruda del piso. Ah, sí, es el mayor Félix. O se llama Roberto, ni me acuerdo. Pero a veces hace eso, déjalo. A ver, te puedo explicar lo tranquilizador que me resulta todo esto, Larisa. Tranquilizador, estás loco. No, no, simplemente me di cuenta que no hay que hacerse tanta mala sangre con la crianza de Sandrito. Solo hay que relajarse, bueno, y que la María nos lleve. Y el nene va a crecer fuerte y sano, como todos los hijos de Enrico. Exacto. Febo estaba fascinado con su descubrimiento y deseaba implementar nuevas estrategias de crianza cuanto antes. Y el lugar elegido para comunicarle la novedad a los abuelos de Sandrito fue cierto domingo, en que la familia se reunió para festejar uno de los numerosos aniversarios del bebé. Que los cumpla feliz. ¡Vamos, Sandrito! ¡Vamos, Sandrito! Ay, papi, mami, ¿por qué no le cantaron a Sandrito, eh? Porque supuestamente se cumple un mes de la primera vez que el borrego tomó la teta. Están acabados como padres, chicos. No me pidan que me suba todos los bondi, por Dios. Tu papá tiene razón, Larisa. Es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Hay que cambiar antes que sea muy tarde y malcriemos a Sandrito. Sí, lo sé, lo sé, pero es que es complicado. ¡Wow! Chicos, qué cambio. ¿Se dieron cuenta que se tienen que relajar un poco? ¿Cómo pasó? Es que entendimos que crear un bebé es... Es como terminar el cubo mágico. Porque cuando armás el lado amarillo, se te desarma el verde, y después se te enquilomba con el lado rojo y te agarra bronca, y te creas el cubo mágico al carajo, y bueno, y eso. De eso se dieron cuenta. Ay, la analogía era mejor, lo juro. Bueno, bueno, lo que importa es que nos relajemos. Se acabó el histerio a la hora de crear Sandrito, basta. Igual sería bueno que le echen un ojo en este momento, ¿no? Sobre todo porque se fue gateando para el jardín y tenemos el pozo séptico abierto. Dejalo, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que se manche. Ya fue, a los nuevos papis de Sandrito son unos sin muta en lo más mínimo. A partir de hoy, vamos a dejar que nuestro hijito viva completamente libre y feliz. Pebo y Larisa creían estar tomando la mejor decisión de sus vidas, pero aquello traería enormes problemas en la vida del joven Sandrito Pompín. Muy lindo que es. Mañana sabremos cuáles. Ja, mañana sabremos cuáles cuando presentemos el cuarto capítulo de... ¿Cuál es el problema? Ah, claro. ¿Cuál es el tiempo? Tú no lees de otra forma, ¿eh? Por eso. El primer año de Sandrito. Fue otra producción de Cuales Entertainment Fan Fiction for Crazy People. Prohibida su reproducción total, parcial, casual o de cualquier forma terminada con AL. Copyright Cuales 2009. Cuales 2009.